En uso de la palabra la diputada Leonor Martínez Villada. Y les pido por favor el máximo de silencio, se escucha un bullicio que interrumpe al orador. Muchas gracias, señor Presidente. Nuevamente nos encontramos acá en este recinto, igual que hace dos años, para debatir el tema de la vida. La vida humana, la cual defiendo en todas sus circunstancias y en toda su trayectoria. Nuestro ordenamiento jurídico nacional, constitución nacional, tratados internacionales, código civil y comercial, reconocen la vida desde el momento de la concepción. Por el mismo lugar va la ciencia. La fusión de ese óvulo y ese espermatozoide es un comienzo de esta vida humana que empieza su desarrollo. Esta fusión llamada embrión empieza a transcurrir dentro del útero materno que es indispensable para su desarrollo. y a continuación, luego de su nacimiento, necesita la atención de su madre para poder, en los primeros años, crecer. Esta es la trayectoria de la vida humana. Yo me hago la pregunta, esta vida humana no puede, a mi criterio, ser interrumpida. Acá no hay categorías de vida, es una sola vida, que la respetamos o no la respetamos, desde el punto de vista científico o como desde el punto de vista legislativo, legal. Yo me hago esta pregunta, señor presidente. Presidente, se habla de los derechos de la mujer sobre su propio cuerpo. Esto es una gran falacia, a mi humilde entender. No es el propio cuerpo de la mujer. Este es un cuerpo propio de este otro ser que está dentro de su útero o de su vientre, que tiene un ADN propio, una identidad propia de este ADN donde identificamos cadáveres, donde identificamos criminales, donde identificamos muertos, filiaciones. Este ADN con este valor que es independiente es otro ser humano. Acá existe una contraposición de derechos que está totalmente en diferentes estados. Y es acá donde el Estado debe estar para defender el derecho de esa persona más vulnerable que no tiene voz, que no se puede hacer escuchar. Esa persona que no puede defenderse. Es acá donde el Estado tiene que estar tutelando la vida de este ser humano. Acá estamos en presencia de un abuso de poder de la madre sobre la vida de este otro ser o este niño por nacer dentro de su vientre que no tiene otra defensa que no sea la ley del Estado. No tenemos categorías de vida, no necesitamos capacidades de tipo intelectuales, cognitivas o manifestaciones hacia el mundo exterior para decir que existe vida. Toda esta evolución es una vida y una vida humana. Señor presidente, qué tremendo es decir que dentro del útero materno sea el mayor lugar y el mayor peligro y mayor oscuridad para un ser que quiere nacer. ¿Cómo es posible y contradictorio y antinatural que ese útero materno sea el lugar más peligroso para un ser humano? Señor presidente, quiero decir que se habla del derecho y el acrecentamiento de derechos de la mujer. Creo que la mujer tiene derechos y cada conquista de derechos es un logro y es un triunfo. Pero el derecho de la mujer tiene un límite, no podemos atravesar el derecho a la vida ni invadirlo. Se habla también de la cuestión del desarrollo. Todos los países desarrollados tienen el aborto. Creo que es así. Ahora, pongamos la atención en el desarrollo. En nombre del desarrollo también se han cometido grandes atrocidades. En nombre del desarrollo hemos llegado a contaminar el planeta, señor presidente. Hemos llegado a destruir especies, nos escandalizamos en estos momentos que hemos logrado tomar conciencia de esta problemática, pero vamos a eliminar vidas humanas cuando somos el centro de este planeta y los encargados de cuidar el medio ambiente son grandes las contradicciones. Creo, señor presidente, que si me dice que redondee, que evidentemente que el aborto existe y es una realidad. Es una realidad, pero que no se soluciona con una ley de aborto y con una pastilla de misoprostol. Esta es una trayectoria que el Estado debe dar en políticas públicas de acompañamiento a estas mujeres en situación de soledad y vulnerabilidad. Y esto no es una falta de empatía ni de sensibilidad hacia el sufrimiento de estas mujeres. Gracias, señor presidente. Mi voto es en contra, tengo que terminar. Muchas gracias, diputada Martínez Villada.